Se habla mucho de las opciones de empleo que se podrían abrir con todo el proyecto de la ciudad-aeropuerto en Pérez Celedón. Pero ¿cuáles empleos se podrían abrir en torno a este sueño? Roberto Celedón, quien representa la Zona Económica Especial, explicó a SN Sur Noticias que tienen que reunirse con varias instituciones educativas del Cantón para analizar este tema, que es de suma importancia. Tenemos que sentarnos con las instituciones educativas porque, por ejemplo, en el tema del aeropuerto tenemos desde grafólogos que vamos a ocupar para la identificación de documentos gente en aduanas, gente en migración, temas de seguridad, que es una seguridad preventiva por ejemplo, de mirar si alguien viene con algún síntoma de enfermedad o sea, es una puerta de entrada al país, entonces temas de salud, temas de ascensores temas de, si eso lo vemos en el tema del aeropuerto, ya controladores aéreos, mecánicos, operadores. La preparación técnica es uno de los aspectos en torno a la educación que serían fundamentales para luchar por una plaza en este proyecto de gran envergadura. Tema técnico, necesitamos apuntar a carreras cortas que nos permitan en uno o dos años ya tener un tipo de persona apta porque el tema académico también es muy importante pero aquí ocupamos, qué sé yo, vamos a tener restaurantes, o sea, quién va a darle mantenimiento a los hornos, o sea, tenemos quién va a darle mantenimiento a los ascensores, a los aires acondicionados del hotel, al tema de piscinas, quiénes van a ser los salvavidas, o sea, estamos con un montón de gamas que sí tenemos que sentarnos con las instituciones educativas que hay en el cantón y las que vendrán a reforzar esos temas porque es muy amplio, es sumamente amplio. Y es que para todas las labores se abre el gran chance. Gente que sepa cortar el césped porque de repente vos y yo hemos tomado un cuchillo ahí para medio cortar el zacate pero no es lo mismo hacerlo eficientemente, entonces ya está eso y quién va a reparar las máquinas de cortar césped, quién va a buscar los repuestos, quién va a trasladarlos, es el tema de transportes, hay que tener un protocolo de vestimenta para los, el transporte público que va a llegar al aeropuerto. El idioma es otro de los aspectos irrelevantes que según los encargados marcará la pauta para lo que podría venir para el cantón a mediano plazo. El tema de los idiomas es fundamental, o sea, es un tema que hay que empezar por ahí, o sea, necesitamos mínimo al inglés, o sea, mínimo para poder tener cualquier oportunidad buena de empleo, el inglés. Tenemos los call centers que ya empezamos un gran logro de la Agencia para el Desarrollo y la municipalidad fue generar alrededor de 75 empleos que ya generan más de 75 mil dólares en la economía local a partir de octubre. O sea, eso es un gran logro y se redujo a ese número porque no tenemos posibilidades de internet en todo el cantón. En términos de inglés, Pérez Celerón tiene datos muy positivos.